capítulo 13 las riquezas de la paradoja si bien nada en la biblia se contradice muchas de las verdades bíblicas más instigadoras y profundas nos parecen paradójicas considere por ejemplo la verdad de que la salvación es tanto gratis como costosa o que para ser realmente ricos debemos ser pobres en espíritu que para encontrar la vida hay que perderla o que para ser sabio es necesaria verdad la esclavitud magnifica la gracia una tercera paradoja a considerar es esta nuestra esclavitud en cristo magnifica la maravilla de su gracia ya vimos en el capítulo 6 que pertenecer a cristo como su esclavo es un privilegio infinito sin embargo es importante comprender que nuestro servicio a él siempre es un regalo inmerecido ya que es por su gracia que lo recibimos y lo cumplimos nuestra habilidad para servirle es sólo posible porque él nos capacita para hacerlo conforme al poder que dios da para que en todo sea dios glorificado por jesucristo primera de pedro capítulo 4 verso 11 ciertamente dios no necesita nuestros actos de servicio hechos 17 25 marcos 10 45 no obstante nos concede el privilegio de pertenecerle de manera que totalmente podamos deleitarnos en él y hacerlo así experimentar la satisfacción verdadera y el gozo que viene de conocerlo tal es la esencia de la vida eterna como oró jesús en san juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado la vida eterna no es meramente cantidad sino calidad una vida en la que los creyentes disfrutan las bendiciones inagotables e insuperables que resultan de la relación íntima con dios tanto en esta vida como en la venidera en mateo c 24 jesús dijo a sus oyentes ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas al comentar este versículo john piper señaló cómo serviremos al dinero no es socorriéndolo ni proporcionándole algo sino calculando toda nuestra vida para beneficiarnos al máximo de él gobernamos todas nuestras decisiones con el objetivo de maximizar las delicias del dinero así es con dios así detrás de las palabras de jesús de no servir al dinero sino servir a dios está la suposición de que esto último significa vivir al punto de experimentar la plenitud de dios como nuestro tesoro la singularidad de nuestra esclavitud cristiana es esta el amo es asombrotamente todo suplidor hasta nuestra servidumbre misma es un regalo de su gracia soberana por consiguiente el apóstol pudo decirle a los corintios que incluso en sus labores sacrificiales a favor de cristo todo debía atribuirse a la gracia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo primera de corintios 15 10 igualmente a todos los cristianos se les requiere ocupados en vuestra salvación con temor y temblor y aunque reconocen que dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer filipenses 2 del 12 al 13 la realidad asombrosa es que dios no sólo nos llama a ser esclavos dedicados sino que también nos capacita para ser fieles a ese llamado además habiendo fortalecido nuestro servicio a él promete recompensarnos toda la eternidad por la fidelidad con la que misericordiosamente nos ha capacitado la metáfora del esclavo no sólo magnifica la gracia también exhibe el amor como ha explicado un autor en contraste con la paradoja de esclavitud en libertad está la paradoja del amor en la esclavitud en la libertad cristiana hay esclavitud en la esclavitud cristiana hay amor esto impide que la libertad se convierta en licencia desenfrenada y previene a la esclavitud de convertirse en cautiverio servil la esclavitud de cristo es mucho más que mero deber está motivada por un corazón lleno de devoción amorosa y deleite puro nosotros ahora amamos a dios porque él nos amó primero y envió a su hijo a redimirnos del pecado y anhelamos de corazón adorarlo honrarlo y obedecerlo en todo nuestra esclavitud a él no es un trabajo pesado sino un privilegio lleno de gozo posible por su gracia salvadora y el trabajo continuo del espíritu en nuestras vidas como ciudadanos leales e hijos agradecidos ahora servimos a nuestro rey y padre con nuestros corazones rebosantes de agradecimientos ser esclavo de cristo es una realidad bendecida y maravillosa ser su doulos no es parcialmente dulce y parcialmente ácido sino completamente dulce todo eso destaca el carácter de nuestro amo amoroso su cautiverio es verdadera libertad su yugo es fácil y su carga es ligera lo que ha requerido también por su gracia lo ha permitido nos llama a obedecer no porque nos necesite sino porque sabe que nosotros lo necesitamos después de todo es sólo en relación con él que nuestras almas se pueden satisfacer sólo al deleitarnos en él podemos experimentar el gozo verdadero y la vida eterna como oró fenomenalmente agustín en su obra confesiones tú nos despiertas para deleitarnos al alabarte pues nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no están tranquilos hasta que encuentran su descanso en ti la esclavitud ilustra la salvación una cuarta y última paradoja yace en esta gloriosa realidad dios ha expresado las riquezas de nuestra salvación utilizando el simbolismo de la esclavitud esta verdad por supuesto ha sido el tema de todo este libro en la eternidad pasada dios eligió aquellos a quienes salvaría en nuestra vida actual él nos recató la esclavitud del pecado y nos envió al reino de su hijo querido el trabajo expiatorio de cristo en la cruz nos redimió de modo que nos adquirió y habiéndonos comprado por un precio ahora somos su posesión se nos ha liberado del pecado y ahora como esclavos para justicia poseemos una libertad gloriosa que será nuestra por toda la eternidad sin embargo el término esclavitud hace más que ilustrar meramente el evangelio de hecho es central al mensaje de salvación es por eso que la metáfora de la esclavitud apunta a la realidad del señorío de cristo el cual es esencial al evangelio bíblico el mensaje del evangelio no es simplemente un plan de salvación es un llamado a abrazar la persona de la salvación que es tanto salvador como señor dos funciones inseparables venir realmente a cristo es rendir gustosamente corazón mente y voluntad la persona completa al amo el mero servicio de labios al señorío de cristo no es más que hipocresía tito 1 16 una profesión falsa que no puede salvar mateo 7 23 lucas 6 46 de la misma manera que predicar a cristo como salvador pero no como señor es presentar un mensaje del evangelio incompleto según las palabras del misionero mártir jim elliot esta es una herejía del siglo 20 que cristo es salvador solo por derecho y señor por opción del creyente esta negación del amo y señor único predica solo la mitad de su persona declarando solo parcialmente la verdad que está en él jesucristo el evangelio debe predicarse con la aprehensión total de lo que él es un señor exigente así como un salvador libertador negar el señorío de cristo es desobediente lo cual de ninguna manera hace flexible la condición de dios pues esto hace a dios no serlo el evangelio proclamado en su integridad necesariamente incluye al señorío de jesucristo como diría pablo a los romanos si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo romanos capítulo 10 verso 9 cuando le preguntaron qué debo hacer para ser salvo instruyó al carcelero filipense cree en el señor jesucristo y serás salvo hecho 16 31 al explicar el evangelio a los judíos el día de pentecostés pedro terminó su sermón con estas palabras ciertísimamente toda la casa israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo hechos 2 36 en ese sentido el nuevo testamento enfatiza con coherencia el arrepentimiento en su llamado evangelístico a los perdidos jesús mismo predicó arrepentidos y creer en el evangelio marcos 1 15 en pentecostés pedro proclamó arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo hechos 2 38 pablo les dijo a los filósofos en el aerópago dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan hechos 17 30 juan enfatizando la naturaleza obediente de la fe salvadora escribió pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él el escritor a los hebreos dijo de manera parecida que cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen hebreos 5 9 aunque tal lenguaje contradice la fe fácil de algunos evangelistas contemporáneos concuerda perfectamente con el paradigma de la esclavitud del primer siglo para ser claros la salvación es por la fe sola sin embargo la fe genuina nunca está sola pues inevitablemente habrá de producir frutos dignos de arrepentimiento matreo 3 8 evidenciado por consiguiente un corazón transformado aquel que afirma conocer a cristo pero continúa viviendo una vida de pecado está traicionando la credibilidad de su profesión de fe en primera de juan 1 6 engañándose a sí mismo en cuanto a su condición espiritual los verdaderos esclavos de cristo han sido libertados del pecado y hechos libres para actuar con justicia sus vidas dan testimonio de esta realidad habiéndose les salvado por gracia son creados en cristo jesús para buenas obras efesios 2 10 ahora caminan en obediencia gozosa motivada por el amor sincero a su amo juan 14 15 como le explica charles espurio todo cristiano verdadero afirma sin ningún avange que jesús es su señor porque deseamos que él lo sea en todo y sobre cada parte de nuestro ser aquel que de veras ama jesús y sabe que es uno de sus redimidos confiesa con todo su corazón que jesús es su señor su soberano absoluto su déspota usada esta palabra en el sentido de cristo como monarquía ilimitada y dominio supremo y absoluto sobre el alma de este modo terminamos este libro donde comenzamos haciendo la pregunta qué significa ser cristiano ya sea que examinemos la identidad nacional de israel después del éxodo de egipto la identificación propia de los escritores apostólicos o la nomenclatura utilizada por los primeros mártires cristianos nos encontramos continuamente confrontados con un concepto tan ajeno a nuestras mentes occidentales como radical y profundo no obstante si vamos a valorar completamente lo que significa seguir a cristo debemos abrazar las implicaciones de este concepto vital y transformador ser cristiano es ser esclavo de cristo